Hablar de colónicos, no se espante con el nombre, pues suena a colon, pues sí, es parte del nombre. Vamos a hablar de este tema, que no hay mucha información, o sea, sí hay, pero no la tenemos a la mano. Yo creo que por ahí va. Y te doy la bienvenida mi querido Alex Palombo. Él es coach en desintoxicación, en bienestar y trofólogo. ¿Qué es eso de trofólogo? Trofología. Antes, muchísimas gracias, Ethel, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Pero trofología es la correcta selección, combinación y preparación de alimentos para lograr una salud ideal. Trofología. Trofología. O sea, soy trofólogo por AINAT México, es el Instituto Nacional de Trofología. O sea, es eso, es cómo mezclas los alimentos, cómo haces la selección. ¿Qué combinas con qué? Y te lo pongo muy fácil, la parte más fácil es esta y la más fácil de entender para todo mundo. Las frutas debes de dividirlas en dulces y ácidas. Tú puedes mezclar todas las frutas dulces que quieras y comerlas o todas las frutas ácidas que quieras y comerlas. Pero no ácidas y dulces. Pero si tú mezclas, por ejemplo, uvas y mango. Ahí no. Ya la regaste. O el clásico plato que te ponen en los desayunos, que te ponen sandía, melón, papaya y toronja. Sí. O kiwi. Le diste en la torre a la digestión porque los jugos gástricos que tú necesitas para metabolizar las frutas dulces son diferentes a los de las frutas ácidas. Ahora bien, hay dos excepciones. A ver, ¿cuál? Melón y sandía. El melón se come únicamente el melón solo. No lo puedes combinar con nada. Nada. O la sandía totalmente sola. No la combinas con nada. ¿Por qué? Porque tienen un compuesto que se llama melónidos. Tanto la sandía como el melón. De hecho, en inglés, water melon es sandía. Claro, claro. Tienen un compuesto que se llama melónidos. Cuando tú comes con el estómago vacío, sandía o melón, en 15 minutos ya se fueron los intestinos. ¿Así de rápido? Así. Es muy, muy rápido. Es lo que más rápido se digiere y pasa del estómago a los intestinos. ¿Qué pasa si tú le pones lo que quieras? Una pasita. O el famoso melón con jamón serrano. Ah, claro, con jamón serrano. O sea, le diste en la torre a la digestión. ¿Por qué? Porque ese jamón serrano o esa pasita o esa nuez o esa granola que le pusiste, no permite que se digiera. Se queda en el estómago, se fermenta y eso ocasiona que te sientas súper mal. Ándale. Yo no sé si te ha pasado o le ha pasado al público que está escuchando. Sí, que le dices, ay, me cayó mal. Que de postre te dan melón. Sí. Y le dices, qué mal me cayó la comida. No, no fue la comida. Fue el melón. Fue que le metiste melón, se fermentó en tu estómago y te ocasionó un trastorno. Porque no lo digeriste solito. Así es. Melón y sandía van solititos cuando gustes. Está buenísimo ese tema. Bien interesante. Trofología. Y trofología busca mucho el alcalinizar el cuerpo. Ay, sí. Los alimentos ácidos generan enfermedades. Los alimentos alcalinos generan salud. De hecho, el cáncer no se puede dar en un ambiente alcalino. Sí. Para que haya cáncer tiene que haber acidez. Tú te tomas un refresco y tiene un pH de 2, 2.3. Es tremendamente ácido. Todo lo que está abajo de 7 es ácido. Ay, en la torre. Arriba de 7 es alcalino. La carne nos acidifica, ¿no? Sí. La carne, cualquiera. Totalmente. Cualquier tipo de carne nos acidifica. ¿Pescado también? Pescado menos, pero también acidifica. Frutas, verduras, granos, semillas, hongos, algas, nueces, raíces. Nos ayudan a alcalinizar. O sea, nos alcaliniza. Fíjate que a mí, seguramente lo has visto en mi Face, que somos amigos de Face. Sí, hace tiempo. Ya hace tiempo. A mí me dio cáncer de mama. Y muchas de las recomendaciones fue justamente alcalinizar mi cuerpo. Totalmente. Para, obviamente, como decías, no podemos estar en un ambiente alcalino cuando hay enfermedad. Entonces, es una forma de contrarrestar las alteraciones. Sí, y si tú ves lo que comemos hoy día, todos los alimentos procesados y con azúcares y con químicos. Todo nos acidifica. Todo eso alcaliniza. Toda la comida nos acidifica, claro. Toda la comida rápida, todo ese fast food que vamos a los centros comerciales y comemos de volada, o que pasas en el carro y te avientan la bolsa y te lo vas comiendo en el camino. Todo eso acidifica el cuerpo. Uy, o sea, estamos teniendo una alimentación que nos acidifica, así de simple. Mira, yo lo he dicho hace muchos años. Mi esposa tuvo cáncer. Mi esposa tuvo melanoma hace ya casi 30 años. Gracias a Dios está muy bien. Y de ahí fue que empezamos a entrar a toda esta parte de nutrición, alimentación, el tomar vitaminas, minerales, etc. Y es terrible como el cáncer, desde mi punto de vista, es una enfermedad creada. ¿Cómo te explicas que cada vez hay más investigación científica, pero más enfermos, de cáncer, de diabetes, hipertensión, etc.? Digo, entendemos que hay cierta información que traemos, genética, pero también todo lo que es el estilo de vida. El estilo de vida afecta tremendamente. La alimentación, dicen que somos lo que comemos. Así es. Ahora, la información genética, Etel, yo creo que no va más allá de un 2% que nos afecta. ¿Qué es lo que hay ahorita en cuanto a alimentación y qué es lo que más se está hablando a nivel mundial? La microbiota y el microbioma. Claro. Hoy día se dice que en el intestino tenemos un segundo cerebro. Así le llaman el segundo cerebro. Y está comprobado que está en constante comunicación el intestino con el cerebro. Pero por otro lado, se ha descubierto que tenemos 10 veces más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas. ¡Ay! O sea, somos más bacterias que... 10 veces más. Es impactante el dato. ¿Y eso dónde está eso? O sea, ¿cómo? O sea, obviamente, ojo, tenemos bacterias que son importantísimas, bacterias y hongos, que son importantes para nosotros llevar un equilibrio. Que es todo lo que comúnmente se conoce como flora, pero se llama microbiota. Correcto. O sea, ese es el nombre correcto. Pero el que usted oye, la flora intestinal es microbiota. Es correcto. Necesitamos esas... Necesitamos... Y tú hablabas claramente de un equilibrio. Sí. Tienes que tener un equilibrio entre hongos y bacterias. Porque las bacterias atacan a los hongos y los hongos atacan a las bacterias. Pero cuando sube uno, o sea, ahí ya hay un desequilibrio y hay enfermedad. Te voy a platicar del desequilibrio más común que hay hoy día. Antibióticos. La gente toma antibióticos indiscriminadamente. Eso baja el nivel de bacterias y hace que los hongos crezcan terriblemente. ¿Por qué hoy hay tanta crisis de candidiasis a nivel mundial? Que, ojo. La candida es un hongo. Es un hongo que vive en nosotros y que nos trae muchísimos problemas, incluyendo obesidad. Así es. Y que es benéfico si lo tienes equilibrado con las bacterias. Si tenemos hongos y bacterias equilibrados, eso es lo ideal. Ahora, ¿cómo contrarrestas esto? Porque vamos a hablar de colónicos. Así es. Que es un tema que me interesa muchísimo porque también, además de una dieta alcalina, me recomendaron a mí, cuando tuve cáncer, colónicos. Justamente para limpiar ese intestino y absorber mejor los nutrientes. Totalmente. Y, a ver, y llevar ese equilibrio. No sé ahorita si muchos, algunos decían, y tú eres un experto en esto, que en el momento que te haces un colónico, barres con toda la microbiota. Y que puede causar problemas. Barres con microbiota, sí. No con toda la microbiota. Ok, pero barres y es, pero, o sea, yo tengo como las dos versiones. Uno que es buenísimo y que es necesario para tener nuestro organismo en mejor funcionamiento. Y por otro, la decías, aguas con la microbiota, porque al hacer un lavado, que estamos hablando de colónicos, ¿qué es? Un lavado intestinal. Un lavado intestinal, una limpieza del intestino grueso, hecha de manera profesional con un equipo médico, en un consultorio médico, en donde realmente se da una atención adecuada. ¿Por qué? Porque lavados colónicos se hacían hace miles de años sin ninguna medida de higiene. Se colgaba una bolsita. Y vámonos, y córrele al baño a ver si llegas, ¿no? A ver, ahorita hablamos de eso. Voy a una pausa, está buenísimo. A ver, usted no me diga, alguno de ustedes ha hecho que pone una bolsita, luego hasta decía que con café. Yo entré a todo esto porque el doctor me mandó a hacer lavados de glicerina y café, tres o cuatro al día. ¿Qué tiene que ver el café? Ahorita me explicas. Ahorita te platico. Entiendo que la manzanilla desinflama. La manzanilla desinflama, definitivamente. Pero café, ¿qué hace el café en el colon? Ahorita te platico. Metido por el recto, o sea. Y cuando está limpio, que eso es un punto importante. Claro, a ver, nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de los colónicos. Me acompaña mi querido Alex Palombo, que es un health coach. A ver, también estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York. Ándale. Ahí, ahí, en Nueva York. Instituto para Nutrición Integral. Es que somos un todo. O sea, ahí tenemos que vernos así. A ver, estamos hablando de los colónicos. Correcto. ¿Qué es un colónico? O sea, a través, eso lo conocemos desde hace tiempo, que por medio de bolsitas o de frasquitos, ponías una, o sea, lo colgabas alto, ponías una tripita con una sondita, o una canulita de hueso le llamaban. Exacto. Y te la introducías a través del ano para el recto. Correcto. Y de ahí dejabas caer el agua, o sea, por gravedad, te ponías como en cuatro puntos, en esa, estoy hablando, en esas técnicas así medio extrañas. Y entraba el agua a tu intestino, que a veces le metían café. Y lo retenías lo más posible. Así de, ay, ya. Y correle al baño a ver si llegas. Exacto. Incluso lo tenías que hacer en el baño, porque si no, va. Ni platiquemos lo que ocurría. Ni platiquemos lo que ocurre. Exacto. ¿Cuál es la enorme diferencia con colónicos, que comúnmente se le conoce como hidroterapia de colon? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre colónicos y esto que tú estás platicando, que las abuelitas le llamaban lavativas? Ah, claro. Y que pasaban por la lavativa a todos los nietos dos veces al año. Ay, como para... Y la gente, la gente estaba más sana. Pues sí. ¿Qué es lo que hace un colónico? Un colónico, número uno, se hace en un consultorio médico, con un médico responsable, con terapeutas calificados, y un equipo médico. Es un aparato especial para esto. Y es un sistema de doble vía, un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a estar en una posición cómoda, en una camilla, en un lugar... Agradable. Agradable. No, el baño. E higiénico. Sí. Nuestra terapeuta va a introducir, o la terapeuta del lugar introduce, una cánula que tiene dos vías. Por una manguera entra el agua limpia y por otra salen los desechos a través de la misma cánula. Ya. Son dos vías. Entonces, tú no tienes que pararte al baño. Corriendo. No tienes que salir corriendo. El tratamiento se hace acostada a la persona boca arriba, con las piernas flexionadas, y el respaldo un poquito levantado, para que la gravedad ayude a que fluya todo. Entra agua. Y sale. En el momento que sientas ganas de ir al baño, le dices a la terapeuta, y ella va a dar un masaje y va a dejar salir todo. Sale, 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 hasta que te vuelves a relajar. ¿Cuánta agua entra y hasta dónde llega el agua? ¿Hasta dónde limpia? Durante toda una sesión, no menos de 25 litros. Guau. Y de un jalón depende mucho de la persona. Hay gente que con un cuarto de litro, medio litro, dice, hasta ahí, por favor. Sí. Y hay gente que entran, dos, tres, en mi caso he llegado a tener gente con más de siete litros de agua adentro. O sea, es que adentro una cosa a lo que esté circulando, ¿ok? Así es. O sea, son 25 litros que están constantemente circulando, no es que están dentro. Exactamente, sí, sí, entra, sale, entra, sale, entra agua limpia únicamente, nunca se mezclan agua limpia y agua sucia. Sí. Entra únicamente agua limpia y sale agua sucia arrastrando todos los desechos. Ahora, mi pregunta, Alex, ¿qué sintomatología o quién es candidato a este tipo de terapia colónica? Ahora, cualquier persona arriba de los 20 o 22 años, yo considero que ha comido la cantidad suficiente de porquerías como para tener cosas atoradas en su sistema digestivo. Me preguntabas, ¿hasta dónde llegas? Sí. Abarcamos todo el colon, es decir, el intestino grueso. Nuestro objetivo como terapeutas es limpiar el ciego. Y quiero pedirle a quien nos esté escuchando que localice su ombligo y localice el hueso de la cadera del lado derecho entre esos dos puntos más o menos. Es donde está el ciego. Ahí es donde más duele. Así es. O sea, si yo me presiono, a mí me duele. Yo tengo... Ok. Hay materia colónica, seguramente. El intestino delgado se conecta al grueso, justo arribita del ciego. Entran los desechos y caen por gravedad, porque normalmente estamos sentados o parados la mayor parte del tiempo. Y de ahí tiene que subir, recorrer todo nuestro costado derecho, más o menos hasta las costillas, atravesar hacia el lado izquierdo y bajar para ir hacia el recto y ya poder evacuar. Cuando se acumula mucha materia en el ciego, da los mismitos síntomas de una apendicitis. El apéndice está justo abajo del ciego. Dolor, inflamación, distensión. Yo tengo una estadística personal. Hay médicos que me han dicho, no, no llega ni al 10% y hay médicos que me dicen, es más del 80. Yo he llegado a una conclusión. Más de la mitad de las cirugías de apendicitis eran innecesarias. O sea, era popa atorada. Popa atorada en el ciego, que da los mismos síntomas de una apendicitis. ¿Qué pasa? Cuando una persona llega con nosotros, con síntomas de apendicitis no podemos hacer absolutamente nada. Porque ahí sí sería riesgoso. No, bueno, claro. Ahora, ¿quiénes son candidatos? Cualquier persona arriba de los 20, 22 años. ¿Con qué objetivo? Hay gente que no. Limpiar, limpiar tu cuerpo. Mira, el símil más acertado que yo he encontrado es, ¿cada cuánto le da servicio a tu coche? Ay, pues... Cada 5 mil kilómetros, cada 10 mil kilómetros. Sí, una limpiecita, ¿no? Cambio de aceite, limpiar. Nuestro cuerpo necesita también un servicio interno. Esto lo hacían desde los antiguos egipcios, hace miles de años. No con la tecnología que tenemos hoy día. Claro, era mucho más rústico. Era rústico, era antihigiénico. Sí. Pero hoy día tenemos tecnología muy avanzada que nos permite hacerlo de una manera correcta, adecuada y que limpia por completo y te deja completamente limpio el intestino. Voy a una pausa y me dices, ¿qué sientes después de? Ok, te sientes increíble. Eso quiero saber cómo, por qué y cada cuándo se debe de hacer. Correcto. Y cuántas sesiones. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de colónicos. Aquí con Alex Palombo, que es un health coach. Dime una cosa, Alex. Estábamos hablando de cómo es todo este proceso. De que introduces agua y por el otro lado va saliendo. O sea, metes agua al colon y por otro lado limpias. O sea, metes agua, como que arrastra y limpia y se va. Exacto. Esto, ¿cada cuándo lo tendríamos que hacer? ¿Y qué pacientes no son candidatos? Nosotros recomendamos cuatro sesiones, una diaria por cuatro días consecutivos. O, si las actividades de la persona no lo permiten, que no pase más de una semana entre la primera y la última. Ok. ¿En una semana cuatro? Exacto. De esa manera tú limpias por completo el intestino grueso, que ese es nuestro objetivo. Cuando tú tienes un intestino limpio grueso, vas a absorber mucho mejor los nutrientes y vas a eliminar todos los desperdicios que no necesitas. Es como si tú limpiaras tu casa todos los días, pero no vacías los botes de basura. Sí. Nos bañamos todos los días, pero la alimentación que llevamos hoy día, la gente casi no come fibra, casi no hace ejercicio y casi no toma agua. Esos tres factores afectan a la sana digestión. Sí. A ver, ¿y qué pacientes no pueden hacerse los colónicos? Gente que se le haya detectado cáncer de colon, mujeres embarazadas, en cualquier etapa, hay quienes dicen, no, las primeras semanas, no. Estás embarazada, no te puedes hacer colónicos. Y hay ciertos casos muy específicos que los vemos ya en el consultorio con cada persona, pero te puedo decir que 98, 99% de la población lo puede hacer sin ningún problema. Y eso lo vemos, obviamente, antes de entrar a la consulta. Ok, aquí me está preguntando Ramón Paredes, que el método del café le causó cierta curiosidad. ¿Será efectivo ese método en la actualidad? ¿Qué metes? Es extraordinario. O sea, ¿pura agua o le metes algo? Nosotros utilizamos agua purificada. En los últimos tres a cinco minutos ponemos también oxígeno triatómico. El agua lleva oxígeno triatómico. ¿Qué es eso? ¿Como ozono o no? Eso es el ozono. Ozono es otra manera de llamarle al ozono. Ya, ok. El ozono mata virus, bacterias, hongos, microorganismos, patógenos. Todo donde toca el agua al contacto mata todo eso. Va la persona al baño, elimina todo lo que haya quedado y regresa y ponemos un cuarto del litro de café orgánico. O sea, si pones café, ¿qué hace el café? Esto lo usaba el doctor Max Gerson desde 1928 para atender pacientes con cáncer. ¿Y por qué el café? Y resultados extraordinarios. Se descubrió que la cafeína del café, no puede ser descafeinado, la cafeína se va directamente al hígado y ayuda a desintoxicar el hígado. O como una limpieza de hígado. Bueno, la limpieza de hígado es un poco más profunda. Sí, pero ayuda. Con aceite de oliva y jugo de toronja y todo eso, eso es más profundo. Eso podemos decirle a la gente cómo hacerlo sin ningún problema. Hay un libro al respecto escrito. Ah, pues hay que decirlo. Bueno, no nos da tiempo, pero a ver. No nos da tiempo, que nos busquen y les damos el procedimiento. ¿A dónde te buscamos? www.colonicos.com Ah, sí. www.colonicos.com En redes sociales me pueden encontrar a mí como AlexDetoxCoach. Ok. Y ahí me localizan fácilmente. Para cualquier duda. El chiste es ayudar a la gente a que viva mejor, Ethel. Nuestro objetivo es ese. Mejorar la calidad. Estamos buscando cambiar la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y la manera de hacerlo es creando cultura al respecto. Así es. Comer bien, eliminar lo que no necesitamos. Hacer ejercicio. Todo lo que tú comes o bebes, lo que sea, va a tener un efecto o para bien o para mal. Simplemente crear conciencia al respecto y que digas, ah, me voy a tomar este refresco, sé lo que me puede ocasionar. Voy a pagar el precio. Así es. Ay, es que eso está fuerte, ¿eh? Hay que invertir en la salud hoy día para no tener que gastar en la enfermedad en el futuro. Que eso es mucho más caro. Mucho, mucho más caro. Definitivamente. Cuidarte es más barato que atender. Aquí me está preguntando mi querido Paco Carranza que a cuál especialista acudimos para realizar esto. ¿Cómo buscamos? Ahorita tú nos dices www.colonicos.com, pero en sus lugares... Sí, comúnmente se le llama hidroterapia de colon, colon hydrotherapy en inglés. Sí. Nosotros le llamamos colónicos. Y hay que buscar en su localidad. Lo único que yo diría es, ve que sí sea un lugar bien establecido, que utilicen un sistema cerrado. Porque hay sistemas abiertos que yo no me atrevería a hacérmelo a mí o hacérselo a alguien. Es un sistema en donde no es de doble vía, solo entra agua... Y vas a... Y sale. Y la persona puja cuando necesita sacar todo eso y va todo... O sea, no... No, no queremos saber eso. O fuchi, no se me antoja. Fuchi, fuchi. Ok, entonces lo ideal es cuatro veces al... Al semestre. Al semestre. Cuatro días, o sea, cuatro colónicos al semestre. Y ya. Ahora, hay gente que quiere mantenerse súper bien, que cuando salen dicen, wow, me quiero seguir sintiendo así. Y lo que hacen es un programa de uno mensual. Como de mantenimiento. Y repites a los seis meses los cuatro. Ya está. Así de simple. Pues los datos los ponemos aquí, me pregunta Diana. Los ponemos en las redes, mi querida Diana González, con mucho gusto. Alex Palombo, gracias por acompañarnos. Etel Soriano, un placer estar contigo. El gusto es mío. Gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.